Seguimos esta tarde de este domingo 25 de agosto 24 con la elevación de covetas y mostrando la hermosura de la montaña mágica de Siloé hoy con una temperatura de 23 grados centígrados con tendencia a la baja. Es posible que el hora de la noche o la madrugada de mañana, el lunes 26 de agosto llueva como llovió la noche anterior, que no fue muy fuerte la lluvia, pero de todas maneras llovió. Hoy hizo un sol picante, en este momento tenemos bastante viento, viento frío, despidiéndose pues el mes de los vientos. Hoy estamos a seis días para que acabe el mes de agosto y aquí pues nosotros contándole paso a paso cómo se desarrolla esta actividad de la elevación de cometas. El festival de papalotes, como dicen los mexicanos, en una tarde espectacular la gente sigue elevando sus cometas, las familias y hay cuatro bicicletas que va a entregar la junta de acción comunal. Como ustedes pueden observar ahí, las familias siguen intentando elevar sus cometas en medio de este fuerte viento de hoy, domingo 25 de agosto de 2024. Con el cerro de la Virgen de Guadalupe y con estas cometas en lo más alto del firmamento, les decimos a ustedes que hemos terminado pues nuestros videos desde el embalse del río Cañoralejo. Ya nos vamos hacia el Museo Popular de Siloé para hacer el anochecer y terminaremos pues con una nueva noche en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Seguimos pues y continuamos, proseguimos en la elevación de cometas con el fondo de la montaña mágica de Siloé. Seguirán dando más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche. Vamos a ver la definición del torno de Pachito, a ver cómo se van a ejecutar los penaltis en ese torno de Pachito al partido de muerte súbita donde juegan los exguerras. Pachito. Pachito.